Servicios informativos. Y de su marido, el presidente del gobierno. Cuenta en estos momentos nuestro director adjunto, Carlos Cuesta, que mientras la mujer del presidente utilizaba las vías de influencia que le daba a su marido a través de la Organización Mundial del Turismo y ampliaba su red de negocios en África, especialmente en Marruecos, la actividad asesora de Begoña Gómez fue vista como una nueva oportunidad de negocio, en este caso, en Iberoamérica. Lo que hizo que se planteara esta posibilidad fue la determinación del Grupo de Puebla, que apoya, ya saben ustedes, a los regímenes comunistas de la zona, de liberarse de la influencia de esquemas de ONGs que tachaban de capitalistas. Dato a tener en cuenta es que deben saber ustedes que el Grupo de Puebla cuenta con destacados miembros socialistas entre sus socios fundadores, como Adrián Alastra o la actual secretaria de Estado, Pilar Cancela, que es la mano derecha de Pedro Sánchez en agenda internacional. Es la actual secretaria de Estado de Migraciones, antes fue de cooperación internacional y además es secretaria del área de política migratoria y del exterior de la ejecutiva del Partido Socialista. Pues bien, con estos contactos de Pedro Sánchez dentro del Grupo Puebla, denuncia a Libertad Digital que la oportunidad de expansión a esos países fue acogida por Begoña Gómez con interés y la muestra es que multiplicó su actividad promocional en países como Colombia, Chile, México, Brasil o Perú. Allí la mujer de Sánchez se presentó como directora de esta cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de la Complutense. Lo hizo, por ejemplo, en mayo de 2022 en Punta Cana, República Dominicana, en el V Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que participó también la ministra entonces Reyes Maroto. Ese mismo verano su promoción continuó ya de la mano del rector de esta universidad madrileña, Joaquín Goyache, junto a él y en público promocionó Begoña Gómez la cátedra que codirigía y que ahora está bajo investigación judicial. Promoción en la que la mujer del presidente no olvidó destacar su faceta asesora a empresas privadas en la captación de fondos públicos que después reparte el gobierno de España bajo el mandato de Pedro Sánchez. Revelaciones que una vez más arrojan la sombra de la duda sobre la actuación de la mujer del presidente que está siendo investigada, como saben ustedes, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por el juez Juan Carlos Peinado. Veremos lo que da de sí esta investigación que transcurre. Mientras tanto, el PSOE y el gobierno siguen al servicio de la defensa de Begoña Gómez. Una defensa que comenzó por tachar la investigación de no tener sentido al estar basada, decían, en varios recortes de seudomedios, recuerdan, después por asegurar que todo era un bulo y ahora que es una campaña orquestada para acabar con el presidente atacando a su entorno. Así lo ha defendido en las últimas horas el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez en la cadena SER. También estoy convencido de que la inmensa mayoría de los españoles son conscientes de que en estos momentos hay un acoso de todo tipo hacia el presidente del gobierno y que en un primer momento intentaron denostar sus políticas. Pero como sus políticas son políticas sólidas, que benefician a la mayoría de los españoles, muy claramente a las clases medias y a las clases trabajadoras, pues decidieron atacarle a él, a él como persona, para intentarle destruir. Sin embargo, las palabras del ministro para explicar los múltiples casos de supuesta corrupción que salpican al partido y al entorno del presidente no son suficientes para el Partido Popular, que insiste en que el presidente del gobierno tiene que rendir cuentas ante el Parlamento y, por ello, ha asegurado que le va a citar en la Comisión de Investigación del Senado. Lo ha confirmado esta mañana Borja Semper, quien ha defendido que es él quien tiene que asumir sus responsabilidades políticas frente a las voces que piden al PP que cite también a la mujer de Sánchez. Nosotros somos oposición al gobierno de España y a quien le exigimos responsabilidades es al gobierno y es al presidente del gobierno. Y quien tiene que dar explicaciones de qué ha sucedido en Moncloa no es la mujer del presidente, sino es el presidente. Quien tiene que dar explicaciones de si conocía o no los negocios de su mujer, que supuestamente algunos de ellos se hicieron o se fragobaron en Moncloa, no es su mujer, es el presidente del gobierno. La señora Begoña Gómez tiene que dar explicaciones ante un juez y veremos ese recorrido judicial cuál es. Eso sí, ha subrayado Semper en Telecinco también que su partido tiene una opinión ética, ha dicho, sobre el comportamiento que debe tener el cónyuge de un presidente del gobierno. Bueno, asegura el vicesecretario popular que no puedes hacer negocios privados aprovechando tu posición y tu condición de mujer del presidente. Pero la postura del PP sigue siendo errónea para Vox, que es acusación popular, como saben, en el caso en el que se investiga a Begoña Gómez. Vox, por cierto, ha censurado la estrategia del presidente que ha presentado una querella contra el juez que investiga a su mujer, Jorge Buxade. Es una querella infame de Pedro Sánchez contra el juez peinado y la persecución por parte de los medios del régimen. También una persecución personal al juez peinado, una auténtica campaña de persecución política que coincide con los intereses políticos de Sánchez, que es la de socavar el poder judicial. No es atacar al juez peinado, es atacar a cualquier juez que se atreva a perseguir la corrupción política en España. Por parte de Sánchez, ni una palabra al respecto porque en lo que está centrado hoy el líder del Ejecutivo es en la gira de tres días que le va a llevar por Mauritania, Senegal y Gambia. Tres de los países origen de los migrantes que estos días, se lo venimos contando en este informativo, llegan a nuestras costas de forma ilegal. Días en los que Ceuta ha denunciado que ha llegado al límite. Ya no puede acoger a más o menos. Juan Jesús Vivas en Televisión Española. Lo estamos viviendo con una situación de colapso del área de menores no acompañados. Estamos en una situación insostenible, absolutamente límite y de ahí la petición de socorro y de auxilio que hemos hecho al Estado, al Gobierno de la Nación, a las comunidades autónomas. En este año en Ceuta, el número de llegadas de menores inmigrantes multiplica por cinco al número de llegadas que se produjo en el año 2023. Ya prácticamente no tenemos capacidad para acoger a ningún menor más. Hemos agotado el presupuesto de todo el año para el área de menores. Con lo cual, a partir de ahora, tenemos serias dificultades, por no decir imposibilidad, para seguir manteniendo el servicio. Y ha dicho más el presidente de Ceuta. Las suyas no son las fronteras de una ciudad autónoma. Son las fronteras de España y, por ende, de la Unión Europea. Por tanto, ha exigido Vivas una respuesta de todos a un problema que ha subrayado es de todos. Un extremo que sostiene de igual forma el presidente de Canarias, desbordado también ante la llegada masiva de migrantes a las islas que podrían llegar a las 70.000 personas a final de este 2024. 70.000 personas que se sumarían a las 23.500 que ya se han contabilizado en lo que va de año. Y es que, según los últimos datos de Frontex, las llegadas a Canarias han subido un 115%. Así que sí, se hace necesaria una respuesta primero del gobierno de Pedro Sánchez y luego de la Unión Europea. Lo complicado es que esta respuesta llegue. Primero, porque el gobierno no atraviesa el mejor momento con sus socios. Y segundo, porque viéndolo visto parece que España pinta poco en el viejo continente, mientras estas llegadas masivas no se sientan en los lejanos territorios de Bruselas. Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.